No vi la velocidad, amigo. Me podría haber cagado de esa velocidad. Le habrá pegado a la mesa que no está jugando. Le habrá pegado a la mesa, rompió la mesa. Uy. Me preciera que lleno sin preciera que truera. Tidió todo. Para mí es de reciarrete el tío. Y este equipo. Ahí apena, ¿no? No. 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 Me cago Critico en la partida Critico Claro, exactamente como dijo Pau en la historia Vi como el torti de Morta Coma Morta Coma con K, no con C Están amigos, 2 y 1 2 y 1 2 y 1 Ya, ya, ya ¿Eh? ¿Critico? Tengo que ir Acepte un crítico, pájaro de mierda, vale, 1 solo A ver en la partida Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Este pájaro salió todo un poco, ¿no? Marió Nunca vi tantos críticos de un oxy, boli Tuve un tío de vacaciones en Siempre, ¿de quién andaba vociferando tantas mentiras? Seguro que vi Mi nemesis Mi rival Tu rival Mi rival No, yo no tengo rivales ¿Cómo que no? No tengo rivales No tengo rivales No tengo rivales No, pero eso me responde a la gestión, ¿eh? No, pero eso es lo bueno Pero vos tenés que estudiar ¿Qué escena en el torupuesto de 2021, eh? ¿No? No Que alguien me diga que se cuide No sé, bro, no es argentino, no tiene la banderita No es argentino No es argentino No es argentino vas a ver, tiene que hablarlo, asi no puedo si, pero asi no puedo, ah pero tiene todos o no tiene la bandeja entera, es posible que si, pero necesitamos atravesar, el chabón quiere vernos por la puerta para saber que no vamos a probarlo, vernos por la puerta el quiosquero, no voy con mochila, pero yo no voy a salir, no voy a ir con la llave de la casa, no me voy a ir de la casa, no voy a ir de la casa, no voy a entrar en el quiosco, no, no, no es eso, no es eso, hacer un verde por camara por lo menos, para no limpiar, si dale, no se le vamos a tener el trim y te le vamos a tener ese quiosquero de mierda, amigo, ay, bueno ya vengo, me mutean porque me putean, mientras voy a compartirlo y 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 otro soldado y 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 me habló un flaco si estás ahí flaco con la foto de una piba de anime con la remera de River te voy a decir que tenés la beca amigo ganaba la partida si me tocaba un zig zag mirá lo que te digo un zig zagzico acá y aguantaba la taquita este y 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 muchos dirán que está perdida yo le voy a decir que está difícil pero los que me conocen ustedes saben lo que soy capaz de hacer y 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 peor si las descarteas como estas estando en la es malo, es malo, es malo, mira, me voy a dar vuelta y te voy a escupir y 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